Música Vení a ver, si no entendés, porque yo soy de millonario Un sentimiento que llevo adentro y así me moriré cantando A donde vayas siempre te voy a seguir Son mi locura lo que me hace feliz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Soy colombiano de Bogotá, por eso soy de millonario Siempre de fiesta, siempre cantando y así me moriré alentando A donde vayas siempre te voy a seguir Son mi locura lo que me hace feliz No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos Dale millo 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 Dale millo